Buenos días. Buenos días. Mira, yo vengo de Carolina porque tengo un caso que entiendo que amerita estar en el programa. Me gustaría poder hablar con Funky o con la persona encargada para que escuche el caso. Es un milagro, es un milagro. Y lo que quiero es que se pueda contar en televisión porque de verdad que es amerita estar en el programa. Ok, en algún momento vamos a llamarlo. Gracias. Quizás la podemos incluir en el programa en el futuro habla porque ella se ve tan bivaracha, tan inteligente, ¿verdad? Ay, sí. Es una amerita lo más chévere. Yo creo que podemos hacer eso, ¿viste? Pero hay que mover este segmento. ¿Aló? Ajá. Sí. ¿Y te parece en serio? O sea, ¿está en el lobby? Bueno, pues dile qué pasa entonces, mago, ¿de qué se trata? Ok. Perfecto. Tienen a una persona que aparentemente tiene un caso bien importante. Pásame, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chusto. ¿Dónde encuentras? Me dicen que tienes un caso sumamente interesante. ¿De qué se trata? Mira, esto no es ni siquiera un caso. Esto es un milagro. Esto es una cuestión que ha dejado a mucha gente impactada. Me dejó a mí impactado personalmente. Porque los más boquiabiertos son los mismos médicos. Es una cuestión tan impresionante. No solo el milagro en sí, sino la familia envuelta, la esposa del muchacho envuelto. Son gente tan especial. Tienes que conocerlo. Vamos a hacer una cosa. Mira, todavía tenemos tiempo de posiblemente incluir este segmento en el programa. Lo que quisiera es que te fueras con Michelle, grabaran adelante a la señora, ¿verdad? La esposa. Para que tuvieras la grabación de la esposa. Entonces yo voy luego y me incluyo en la grabación y buscamos hacer la entrevista y vemos cómo hacemos todo con el resto de la familia. ¿Ok? Hacemos eso. Pues entonces yo voy para allá. Vete tú adelante y graben a la esposa. Muchas gracias a ti por traer eso. De verdad que sí. Que es bien importante. Por eso ayuda a aumentar la fe en las personas y que vean que hay esperanza. Que los milagros existen. Que los milagros existen. Exacto. Muchas gracias. A ver, María, esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Tenemos un tremendo programa para hoy. Deja que le cuente a Fímel todas las cosas que le tenemos para ella y la nena. Y lo del campamento es el Bootcamp Challenge. Eso es la verdad que va a poner a esos muchachitos. Están derechitos, oye. Pero la verdad es que es para pelo cómo eso funciona y la disciplina que imponen, ¿no? Además de eso, déjame ver. Ah, enséñanos a vivir. Ese caso me impresionó de verdad. La verdad es que esto es un programa de metemano. Está bien bueno. Como a mí me gusta. Sí, señor. Ese, la verdad. Vamos a empezar porque esto va a empezar ya mismo y yo estoy listo para meter mano de verdad. Así que vamos allá. El día 8 de julio de este año, mi esposo tuvo un accidente. Iba camino de su trabajo, había acabado de almorzar y un carro se lo llevó enredado y lo arrolló. Le dio con la cara al cristal de la guagua, dio tres vueltas en el aire y cayó en el piso. Y aparecieron personas que quisieron auxiliarlo de todas partes, gente que yo no conozco. De hecho, hasta una señora vino con un fitter que no sé si era que lo acababa de comprar en la tienda. Y lo sacó y se lo puso a mi esposa en su cabeza. Se lo agradezco un montón. No sé quién eres, pero Dios te bendiga. Y todas esas personas que sacaron su sombrilla. Todo el mundo quiso ayudar a un desconocido. Cuando le hicieron el primer MRI a mi esposo, apareció con fracturas en la cara, por aquí, por los ojos. Los ojos, como le dije, brotados, el ojo derecho. Parecía como que se le quería salir de la cuenta porque parecía como un yo-yo. Entro a la sala y él está solo, tirado en una camilla, desnudo, con un papel por encima nada más. Lo veo entubado, inconsciente, con la cara así de grande. Pero cuando ahí hay un Dios que dice, para mí es imposible para el hombre, para los médicos, para la ciencia, para mí es posible. Fue el doctor. Yo le pregunté, o sea, ¿cómo está el asunto? Y me dijo, pues, ahí lo ves, está inconsciente, estamos trabajando con él. Se fue, pero la doctora se quedó y me dijo, lo vamos a trasladar al centro médico. Me puso esta cara, que no me tiene que decir más palabras, sino la cara de, pues lo siento mucho. Y me dice, lo único que te voy a decir es que está bien malito. Me dice, tiene una morragia en la cabeza, tiene una cortadura al lado del ojo, tiene fracturas aquí, aquí y aquí. Y yo le dije a Dios, entre las 20.000 oraciones que di, le dije, Dios mío, yo voy a ser como Pedro. Que Pedro fue de los discípulos, que se atrevió a sacar la pierna de la barca y decirle, yo voy a caminar sobre las aguas. Pero a diferencia de Pedro, que miró la tempesta y quitó la mirada de Jesús, él se hundió y Dios le dijo, hombre de poca fe. Y yo le dije, Dios mío, yo no voy a hacer esto. Yo te voy a creer, aunque me diga lo que me diga la ciencia, aunque yo mismita, aunque la razón me diga lo contrario, aunque mis sentidos me digan lo contrario, aunque vea lo que vea, yo voy a creer que tú lo vas a levantar. Y no solamente eso, va a quedar mejor que como estaba. Y salimos para centro médico, a las 4 de la tarde, un martes, tapón de Puerto Rico, en todas las esquinas de Carolina hasta centro médico. Nos echamos alrededor de 10 minutos. Yo nunca había visto cómo los carros se salían del medio. Nunca la ambulancia se paró. Nunca. Cogimos un montón de luces rojas, la gente se salía del medio. Y yo decía, cada vez que yo iba en el camino, yo iba diciendo, me daba más tranquila y me decía, yo estoy viendo la mano del señor obrando en el momento. Era como si lo llevara y lo fuera sacando con los dedos los carros, porque era una cosa que yo seguía mirando hacia el frente, yo veía los carros salían, salían y salían. Cuando vamos a centro médico es que nos damos cuenta de la realidad de la situación. Carlos estaba en los brazos prácticamente de la muerte. Solamente un milagro podría sacarlo de ahí. Así que entendí que era el momento de orar. Y empecé a llamar a todo el que yo conocía que podía elevar una oración al cielo. El jueves por la noche le pedimos a un familiar que se quedara con Carlos para que Blanca pudiera descansar, porque ella no quería separarse del lado de la cama de Carlos. Y nos fuimos para la casa a orar, ella y yo. Y esa noche sucedió algo. Yo llegué a mi casa y me tiré en la entrada literalmente al piso cuando yo llegué. Pero no fue a llorar. No fue a llorar por como el que no tiene consolación o como el que deja ver si tú lo haces. No, no, no. Yo vine a mi casa a orarle a Dios porque era un área que yo sé que estaba guardada por los ángeles, cercada por los ángeles. Allí oramos, alabamos, clamamos a Dios. Como a las dos, a un cemento para las dos que yo mire el reloj, de momento como si me pasaran una película. La imagen que yo tenía de moribundo, así con la boca así. O sea, cuando las personas se van a morir que de momento como que tienen como que, yo le doy la oportunidad, como digo yo, como que caigan inconscientes y de momento empiezan otra vez a batallar. Pues yo lo había dejado así. Y yo dije, Dios mío, esa imagen tan tétrica y de derrota, de muerte, de decepción. Yo sé que, olvídate, yo no me voy a llevar por eso. Y en ese momento como que le pasaron esa película y en mi espíritu yo lo vi a él. Yo lo vi a él parado, como yo lo había dejado de ver, sin los tubos, sin la cara deforme, con los ojos bien, con los palitos esos que ponen el suero. Yo no sé cómo se llama eso. Yo lo veía así como esperando algo. Y yo dije, Dios mío, tú lo hiciste, ahora mismo tú lo hiciste. Entra una doctora jovencita y le dice a Carlos, porque estaba despierto, le dice, te tengo que darle alta, no tienes nada. Y yo lo mire y le decía, señor, no tiene nada, no tiene más golpes porque no puede tener más golpes, estaba todo machucado por todos lados. Ella se va, vuelve con unos papeles. Y yo le digo, doctora, me tiene que explicar. O sea, yo no puedo creer que a estas alturas, un viernes, un hombre que le diera un golpe, como se lo dieron el martes, me lo van a dar de alta. Y él me dice, mira, estos son los análisis. ¿Ok? Los análisis dicen todo negativo. No tiene un hueso roto. La hemorragia del cerebro paró. No tiene fracturas en la cara. No tiene nada. Es lo que tiene, es un montón de golpes y hay que llevarlo a su casa que descanse para que recupere. Eso es todo. Ese día, viernes, en un día, en un solo día, el Señor levantó a mi hijo. Cuando Dios hace miedo, lo hace perfecto. No hay tiempo para Dios. O sea, lo queremos encajonar a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero es que Dios puede hacerle algo extraordinario. Dios lo puede hacer si tú lo crees. Así va a ser. Mira, Vivian, si me llama, coge el mensaje. Ya tengo todo para el programa listo, ¿ok? Lo único que me falta es grabar lo del segmento ese del muchacho que llegó acá. Así que yo lo que voy a hacer es salir a grabar eso, porque eso tiene que estar en el programa de hoy. Ese milagro dicen que está impresionante. Así que voy para allá, ¿ok? Cualquier cosita me llaman aquí al... Vamos. Ok. ¡Vale, Cap! Estamos listos. Vamos, ya. Sí, es acá, ¿oíste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Placer verla, muchas gracias. Mira, acá es... Bueno, amigos, llegó el momento. Estaba loco por hacer esta entrevista. Aquí tengo conmigo a Carlos Rivera y a Blanca Charca. Bienvenidos a Mete Mano. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y a este segmento que se llama Sí Puedes Creer. Porque quizás muchos pensamos que los milagros, pues, son de la Biblia. O sea que ya Dios no hace milagros. Sin embargo, en este segmento usted verá que usted sí puede creer y puede aprender que Dios todavía está haciendo milagros. Y es precisamente de eso vamos a hablar, de un milagro en la vida de esta maravillosa pareja aquí en Mete Mano. Bueno, según lo que me estabas contando, el milagro no comenzó en el momento en que tú te sanaste, sino que comenzó mucho antes. ¿Y cuándo comenzó realmente el milagro? Comenzó con un amigo tuyo. Exacto, con un amigo. Como recordando una cosa que dijo la persona misma que me atropelló. Él dijo, el Señor tenía este accidente planchado. O sea, él tenía todas las cosas que tenía que hacer y todas las cosas que Los Ángeles, el que me tenía que guardar, tenía que hacer. Estaba todo ahí puesto. Es como una obra. Todos los actores estaban en su sitio. O sea, cada persona tenía una función dentro de lo que estaba pasando. Y así es que uno se da cuenta de los milagros realmente. Cuando uno ve las maravillas de Dios y ve que cada persona tiene una particularidad. ¿Qué le pasó al amigo tuyo? ¿El amigo tuyo sabía primeros auxilios? O sea, ¿cómo fue la cosa? Él iba detrás de ti. Él iba exactamente detrás de mí, cruzando las 65 Infanterías. Él había cogido en Estados Unidos todos los cursos que tienen que ver con CPR, con primeros auxilios. Y resulta que cuando la guagua que estaba cruzando y se encontró conmigo de frente... ¿Qué te impactó? Me impactó. Pues él vio todo el suceso. ¿Qué pasó con el amigo tuyo la noche antes del día del accidente? La noche antes del accidente, de madrugada, él de momento se despierta. Y viendo ver qué le pasaba, de momento, como estaba de madrugada, no había ningún ruido. Oye una voz que le dice, tienes que ir a trabajar. Y le repite la voz, tienes que ir a trabajar. Y él, pues, obedeciendo la voz que oyó, dijo, pues me voy a tener que ir a trabajar. Se levantó, se vistió, se fue a trabajar, sintiéndose malísimo. Y se encuentra que al mediodía, cuando estaba cruzando la carretera, me pasa esto a mí y él se encarga de la situación. En el caso tuyo, Blanca, ¿cómo fue para ti? O sea, ¿no te separaste de él ni por un momento? Yo, desde que lo supe, pues me compungí inmediatamente, pero yo sé en quién yo he creído. Yo sé que pasara lo que pasara, Dios iba a estar en control. Y por encima de todo, Dios iba a la larga a hacer algo. Dios no me podía abandonar. O sea, Dios no me iba a abandonar. Y créeme que lo que hice fue orar y empezar a cantar. Y es increíble porque este caballero tenía aquí, estamos hablando, señoras y señores, de unas fracturas. Tenía en la parte de atrás de la cabeza también varias hemorragias. O sea, él se había dado en el cráneo, los ojos brotados, tenía laceraciones en prácticamente todo el cuerpo. Los dos brazos eran moretones completos, desde el hombro hasta abajo, ¿verdad? Y las piernas también. Las piernas también. O sea, que estabas desbaratado. Tenías hemorragias internas también, según estuve viendo también en el reporte médico. O sea, estabas verdaderamente en una situación sumamente crítica. Ahora, uno puede pensar, pues con el tiempo, pues él se salvó. Pero es que eso no es lo que pasó. O sea, estamos hablando de cuánto tiempo le tomó al señor resolver o prácticamente que te dejaran salir del hospital. O sea, el tiempo que le tomó al señor en sanarme fue menos de un día. Porque en lo que yo salí de un hospital, que fue el hospital de Carolina, a que yo llegue a centro médico y me hacen otros exámenes, yo estaba completamente bien en centro médico. Y los médicos no entendían qué había pasado, si en Carolina había ocurrido un error, había pasado algo. Pero en sí, ya yo había empezado a recuperar desde ese momento. Y el viernes, eso fue un martes el accidente, el viernes de esa misma semana, los médicos dicen, mira, él está mejorando de una manera increíble, así que lo vamos a tener que dar de alta. Qué increíble, qué maravilloso es Dios, de verdad que sí. Realmente no me asombra en el sentido de que a muchos nos ha pasado y verdaderamente yo siento en mi corazón que el señor también me sanó a mí. Y por eso es que no me asombra, porque lo he visto. ¿Cómo le puedes decir a las personas en la situación que él estaba y a los tres días, cómo él se levantó y salió caminando del hospital? Esto es cuestión de fe. O sea, ¿usted lo cree o no lo cree? Uno tiene que todo, primeramente, a veces hay cosas que parecen horribles y trágicos, pero todo a la larga Dios lo va a transformar para bien, porque todo para el cristiano, Dios lo va a transformar para bien, porque no hay definitiva una promesa. O sea, que sí podemos creer en los milagros. Definitivamente, tenemos que creer en Dios. Un ejemplo de fe, como el que tiene mi esposa, yo creo que no nos lo vamos a encontrar todos los días. Tienes un hermano, ¿verdad? Un hermanito por ahí. Que él toca guitarra y canta contigo. Sufrió conmigo en el hospital porque él fue el que fue y le dio la cara a todo el mundo. Y ellos pues quieren realmente, Blanca, ¿por qué no buscas al hermano? Un momentito, gracias. Y aquí está parte del Grupo Jerusalén, único creador. Ellos dicen que tú no existes, que eres un mito más. Que el mundo se creó por una explosión natural. La vida evolucionó de una célula y el nombre de un animal y el arco iris luce parada en colores. Y yo siento que tu amor está aquí, porque me has dado salvación. Esa canción realmente es preciosa, Carlos, te felicito. Y de verdad que, por favor, dense la oportunidad de creer. Porque sí puedes creer. Carlos es testimonio de eso. Su esposa Blanca, con su fe maravillosa y el cariño tan grande que le tenía a su esposo. Y Dios movió su mano, hizo su obra. Y tenemos aquí, gracias al Señor, a Carlos, cantando, alabando y dándole gracias al Señor. Así que, hacemos una pausa, regresamos en breve. Quisiera abrazarla. Todavía tengo fe. Yo no voy a perder la fe. Quiero que algún día se sienta orgullosa de mí.